Buenas, no hay pan. Ayer tu enamoradita estuvo regalándosela a mi Mike. Ah, seguramente él estuvo haciendo ojitos, ¿no? Mike solo tiene ojitos para mí, nada más. Cuidado, que la trepadora número uno del barrio... ...justo a tiempo. ...vuelve al ataque. ¡Uy! Al fondo hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. ¿Quieres salir hoy día conmigo al cine?